El Rey del Mal En la película El Caldero Mágico se nos presenta como villano principal Al Rey del Mal, o en inglés The Hornet King Esta película está basada en los libros, las crónicas de Prydine Pero la película El Caldero Mágico salió cuando Disney hacía las cosas muy diferentes Dándonos a un villano con un diseño escalofriante El cual tiene como objetivo encontrar el caldero negro Y con este poder revivir a todos los guerreros que han muerto Para hallarlo trató de utilizar la esfera mágica de una princesa Y una puerca que funcionaba como oráculo Y cuando lo consiguió finalmente tuvo el poder y hizo honor a su nombre Como el Rey del Mal Teniendo una pequeña armada de hombres, dos dragones, un duende Y la armada de no muertos más grandes que la historia haya visto Pero todo se terminó cuando la criatura Gurgi se sacrificó para cerrar el hechizo del caldero Y este de una manera brutal absorbió al rey Piel, sus huesos y hasta su espíritu Piel, sus huesos y hasta su espíritu